No estoy seguro. Yo soy un poco más optimista de lo que era la semana pasada, pero también es verdad que la semana pasada era tremendamente pesimista. A lo mejor los oyentes acaban la entrevista siendo pesimistas a pesar de todo. Desde luego la situación es bastante terrible. La posición económica española es muy mala. También la situación es mala en Europa. Los datos de paro son muy negativos. Los últimos números y estadísticas dicen además que la situación no mejora en ambos sitios. Ahora bien, parece que está habiendo algún pequeño cambio de políticas. Parece haber surgido un atisbo de esperanza tras la cumbre de la semana pasada de Bruselas. Y este cambio de política, que parece avecinarse, aunque no es la solución, es esperanzador y parece ir en la buena dirección. La esperanza es que haya un cambio en las políticas económicas. La Unión Europea va en la buena dirección, pero ¿qué da más camino por hacer? Porque la situación es grave. Sí, Europa no es un país. Europa se basa en el consenso. Y conseguir el consenso conlleva más tiempo, retrasa las decisiones. Además, tampoco se ha visto una gran voluntad entre los líderes políticos de reconsiderar su discurso y de ver las cosas tal como son, de ver la seriedad de la situación. Creo que esto hace que estén un poco atrasados en la toma de decisiones para saber lo que hay que hacer. Ahora bien, me parece que existe esta esperanza de que, siendo la situación tan crítica, tan grave, se vayan a ir acelerando las cosas, especialmente el Banco Central Europeo, puesto que no va a necesitar tanto tiempo para tomar las decisiones y puede empezar a implementar las soluciones. Pienso que hay que decir que, desde luego, la crisis europea tiene varias facetas. El problema de los bancos es solo una de estas facetas. Entonces, en esta cumbre se han analizado algunas de estas dimensiones, es cierto. El Banco Central Europeo sí tiene un papel en esta cumbre y lo tendrá en el futuro. Pero tampoco se puede decir que las decisiones tomadas nos indiquen con mucha claridad lo que va a ocurrir después. Ahora bien, el apoyo dado a los bancos, el apoyo directo, ha sido correcto. Antes se había decidido prestar dinero a España incrementando la deuda, lo que era una mala decisión. Ahora esta posibilidad de que el Banco Central Europeo compre bonos, desde luego, que es buena. Pero el resto de decisiones todavía son mínimas, de menos envergadura, comparado con la dimensión de los problemas. Todavía es pronto para saber si esta cumbre ha sido realmente una cumbre histórica, porque hay que ver si sigue este movimiento en una buena dirección. Efectivamente, es muy real esta posibilidad de que fracase el euro. Y desde luego, España es central en esta cuestión. Yo la semana pasada pensaba que existía un 50% de posibilidades de que el euro fracasara. Y ahora pienso que solo existe un 40%, quizás porque crea en el efecto positivo de la cumbre de Bruselas. Pero realmente esta pesadilla, que llegó con la creación de la moneda única, se ha convertido en realidad. Hace 20 años, los economistas, después de la firma del acuerdo de Maastricht, pensaron que esto se podía colapsar. Y era cierto, los que pensaban que era imposible que el euro colapsara, se equivocaron. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que pasa es que la gente se equivoca sobre el momento en el que se deben llevar a cabo estas reformas estructurales. Porque me parece que estas reformas estructurales justamente hay que llevarlas a cabo en épocas de prosperidad económica y no en épocas de presión económica. Ahora tal vez estas reformas del mercado laboral español hacen que la gente se preocupe todavía más, aporten más nerviosismo a la sociedad. Y esto no es bueno para la economía, aunque no sé exactamente cómo se están llevando a cabo las reformas aquí en España, y por lo tanto no puedo decir exactamente lo que haría yo, sí que creo que la solución al problema es incorrecta. Porque además, si el sentido de las reformas es bajar los salarios, es una equivocación. Se supone que con un mercado laboral más flexible se consigue rebajar los salarios. Y ya hemos visto que en países como Irlanda o Estados Unidos, donde se han hecho muchas reformas que lo han flexibilizado muchísimo el mercado laboral, aún así no han conseguido bajar los salarios. Por lo tanto, tampoco esta es la solución. Seguro, te podría dar el nombre del mago, se llama Mario Draghi, porque para Europa, para España, la manera de salir de esta es que el Banco Central Europeo haga dos cosas. Primero, que compre bonos españoles en grandes cantidades, y segundo, que rebaje los tipos de interés. Además, el Banco Central Europeo debe permitir una mayor inflación en la zona euro. Luego, los salarios españoles deben estabilizarse, no deben subir, pero sí deben subir los salarios alemanes, para permitir a la economía española una mayor competitividad. Hay una solución mágica. Lo que pasa es que el mago, el señor Draghi, debe conseguir la aprobación de Angela Merkel. No sé, no puedo hablar del caso español porque no conozco la política española suficientemente. Sí que puedo decir que, por ejemplo, en el Reino Unido, la política de austeridad se utiliza claramente como una excusa para recortar los beneficios del estado de bienestar. Y también es así de cierto en Estados Unidos. También ocurre lo mismo, donde se ve que la gente que aboga por la reducción del déficit, a toda costa, no quiere recortar otra cosa que no sean los programas de ayuda a la clase media americana. Oh, I think it's basically all of those. I mean, it's, it's, those are not mutually exclusive stories. Very few people realized how out of control the banks were. People had some suspicions, but just how bad it was came as news. Creo que son todos estos aspectos. Una cosa no excluye a la otra, desde luego. Poca gente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, de que los bancos estaban fuera de control, fuera de cualquier control. Y aquellos que sí que se daban cuenta, sufrían presiones políticas para no desvelar esta locura, esta falta de control bancario. Pero yo diría que esta historia de los bancos es casi fatídica, es casi una fatalidad. Porque cuando llevas mucho tiempo sin sufrir una crisis, te vuelves más complaciente. Estás menos sensibilizado con el peligro que esto puede representar. Esto ocurrió aquí en España, ocurrió en Estados Unidos, y sí, también ocurrió en Alemania. Por ejemplo, estos préstamos malos de mala calidad que recibía España. Muchos de ellos los recibía de bancos alemanes, no lo olvidemos. La gente tiende a olvidarse de las crisis financieras del pasado. La última ocurrió hace 30 años. La gente no la recuerda ya, y ha vuelto a cometer los mismos errores. En realidad, el mensaje clave de mi libro es que sí sabemos cómo resolverlo. No es una crisis misteriosa, ni desconocida para nada. Hemos visto crisis como estas muchas veces antes. Crisis con muchos paralelismos a la de ahora. Otras experiencias en la historia nos han demostrado cómo ocurren estas crisis y cómo se solventan. Por eso tenemos que entender todos los mecanismos de la crisis a través de ejemplos del pasado. En Estados Unidos la respuesta es mucho más sencilla. En España es mucho más difícil, por la sencilla razón de que España es solo un país dentro de la zona euro, dentro de la Unión Europea, y es más difícil tomar decisiones individuales. Y que conste que no estoy sugiriendo que España salga del euro, porque sería demasiado costoso para su país. Pero algo tiene que pasar. Los ciudadanos españoles deberían pedir al gobierno que se levantara, que se plantara ante Berlín y Frankfurt y que dijera, no podemos seguir estas políticas, hay que cambiar estas políticas, o al final el euro no podrá sobrevivir. Y su gobierno lo hizo un poco la semana pasada en Bruselas. Quizás este sea uno de los motivos por los que estoy un poco más optimista que la semana pasada. Espero volver aquí para celebrar la recuperación española y que sea no dentro de mucho tiempo.